¿Eso qué es? La maleta de los pompos Lo sentimos Pompito la está buscando Pero ni nos acordamos Donde la dejamos la última vez Pompito la llave en la habitación Vamos a volver a mirar bien en la habitación nuestra La maleta no está aquí Aquí no está ¿Dónde está la maleta? ¿Quién ha sido tú? ¡Toma, gente! ¡Qué advirtes! ¡Qué cabrón! ¡Selci sale de su siesta, pobre hombre! ¡Qué ha nacido! ¡Qué fuerte! ¡Qué ha nacido! ¡Así que ha nacido Selci! ¡Que no, que no! ¡Si sale por ahí! ¡Está rota de mundo! ¡Ah, mírame, Miguel! ¡Qué ha nacido, ¿no? ¡Qué cabrón!